Chicos, es obvio que esta mesa no pertenece a la vida real. Ustedes vieron que las publicidades nos quieren hacer creer a todos que uno desayuna en familia al mismo tiempo, todos unidos, sonrientes. ¡Es mentira! Los desayunos son más tipo... Chicos, ¿pueden venir a desayunar que nos tenemos que ir? ¡Ponete las zapatillas que nos tenemos que ir! Pero ¿cómo, mi amor, que la prueba era hoy? No, 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 no. Te peinas y te lavaste los dientes. Te lavas los dientes y te peinas y no nos vamos a ningún lado. Arrancar a la mañana nunca es fácil. Pero tranquilos, porque la promo de Nesquiki Nido te ayudan a que la vuelta al cole no te dé vuelta a vos.